Mi Ango Tan ¿Qué te ha ido mal? ¿Lo has pensado bien y quieres regresar? Ya no encenderá la llama de mi amor Oh no, ya no Contra todo tuve que pelear Mil cosas amargas que experimentaron Pero ya pasó lo fuerte del ciclón Y estoy mejor Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas ruegues no seré Parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerda el polvo pasarás a ser una flor dormida Música Hoy la calma reina en soledad No hay problemas no Y cuentas que arreglar En mi corazón Hoy tengo un lugar Que fue tuyo Que fue tuyo Pero no más Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas ruegues no seré Parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerda el polvo pasarás a ser una flor dormida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas ruegues no seré Parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas ruegues no seré Aunque de rodillas ruegues no seré Una flor dormida Música 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 ¡Gracias por ver el video!